¿Qué es lo bueno que tiene el deporte? Lo bueno que tiene el deporte es esto de que une voluntades, que trasciende razas, edades, intereses. Esta virtud que tiene el deporte hoy se está expresando en dos empresas sanrafalinas, una de salud, otra en el sector comercio, pero interesadas por el ejercicio, por el deporte, que en definitiva también es salud, y bueno, podemos trabajar juntos, también participa la municipalidad, participa la Cruz Roja Argentina, acompañan, creo que es muy importante destacar este beneficio que tiene el deporte, no solo en el caso del hospital, lo promueve particularmente por el hecho de ser una actividad que beneficia a la salud, todos sabemos que el ejercicio físico bien realizado, tiene consecuencias en el metabolismo, tiene consecuencias en lo neurológico, tiene consecuencias en la fortaleza del esqueleto, óseo, o sea, en definitiva, le hace bien a la persona, tanto física, espiritual, con lo cual el hospital siempre está apoyando estas acciones, y como no solo nosotros, reitero, el Deporte UNED, las instituciones que a veces no tienen en común una actividad de salud, también están sumadas a este proyecto y estamos festejando los 50 años, Don Carmelo como empresa y Hospital Español como una entidad de salud en la Maratón Cincuentenario. ¡Gracias!